Los afectados por este intento de estafa han recibido una llamada por parte de una empresa privada que dice trabajar para el Ayuntamiento de Guadalajara. La empresa les ha intentado vender a los vecinos un filtro que asegura mejor a la calidad del agua y tiene beneficios para la salud. La primera llamada que nos hizo un vecino porque le habían llamado haciéndole una encuesta preguntándole sobre la calidad del agua en Guadalajara. Y esta encuesta se identificaba como alguien del Ayuntamiento. Ante la duda, varios vecinos se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria del agua en la capital alcarreña para informarles de que estaban intentando venderles un filtro. En algún caso ya se han producido denuncias porque la empresa que intentaba realizar esta posible estafa habría pedido la cantidad de 2.000 euros por instalar un filtro de agua. En un caso, por lo menos, que hemos recibido la información directa de una afectada, una señora mayor, el coste de la instalación fue de 2.000 euros, ha habido otros que también nos han dicho que hasta 3.000 euros, pero a este que tenemos constancia le pedían 2.000 euros, que además se lo financiaban en cómodos plazos e incluso una vecina ha llegado a firmar ese contrato. La empresa que ofrece el agua en la capital alcarreña asegura que no está vendiendo ningún producto a sus clientes y que la calidad del servicio es óptima.